La 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 En una noche tan linda como esta Con ustedes, Maite Delgado Muy buenas noches Qué belleza, una noche especial Al fin llegó, amigos Qué gusto saludarlos Ha sido muchísimas las ganas y los deseos De recibirlos nuevamente aquí En el Poliedro de Caracas En la casa del Miss Venezuela Y llevarle a todo el país A cada uno de los estados de Venezuela Y a todos los países que en el universo Reciben nuestra señal Las emociones únicas Que solo se viven en una noche tan linda como esta Sean bienvenidos, amigos Al Miss Venezuela 2004 Esta noche Me siento especialmente protegida por un ángel Un ángel de Trujillo De Venezuela y del mundo Que ha creado especialmente Arriba Trujillo Que ha creado especialmente para mí esta noche Este vestido Gracias Ángel Sánchez En este inicio, amigos Los pudimos ver en su primera aparición de la noche A las 28 participantes Protagonistas todas de ese sueño Que solo se vive una vez Y con ellas La emotiva presentación De una mujer No solo hermosa De una mujer No solo valiente Una mujer entera Preparada para triunfar Que no tuvo suerte ese día Pero que entendió que su vida no terminaba ahí Ese día comenzó un camino para ti Ana Karina Áñez Nuestra Miss Venezuela 2003 Que por cierto esta noche Entrega su corona Que tengas mucha suerte Ana Karina Con ellas El gran ballet de Benevisión En una coreografía de Mary Cortés Y arreglos musicales de Arnold Donaly Un vestuario realizado con telas De almacenes Toledo Diseñado por Rolando Moreno Y confeccionado por Hugo Espina Todo el trabajo Toda la maquinaria del Miss Venezuela Esta noche Aquí Un espectáculo como siempre Producido en su totalidad Por Joaquín Riviera Y un espectáculo Que está lleno de sorpresas Una de las principales La presentación de quien será Nuestro animador Invitado esta noche Yo debo confesarles amigos Que estoy feliz Porque lo quiero muchísimo Porque lo admiro muchísimo Porque lo respeto como compañero Es auténtico Es simpático Tiene una gran personalidad Es alguien que ha demostrado Querer este oficio Un Zuliano Que llegó a Caracas Lleno de sueños Hace algunos años Y poco a poco Nos enamoró Esta noche Conmigo en la animación Del Miss Venezuela Daniel Sarkos El Miss Venezuela El Miss Venezuela El Miss Venezuela